Pues muy pendientes de las elecciones en Estados Unidos, como decíamos, estas dos semanas van a ser seguramente las más peligrosas y no paran de salir informaciones sobre soldados norcoreanos en Rusia. Putin ayer respondía a estas acusaciones, veían precisamente su respuesta al inicio de este espacio. La OTAN decía este miércoles que había pruebas, Estados Unidos también, todavía no sabemos cuáles, pero siguen saliendo informaciones. La agencia Bloomberg, lo contábamos al inicio de este programa, dice que 10.000 soldados más van a ser desplazados. Decía Zelensky que en dos o en tres días podrían desembarcar en Rusia. Luis, te quiero preguntar por esta cuestión, si crees que es una escalada en el conflicto en Ucania. Es una más, no es la única, no es la primera, no será la última. Yo aquí creo que también habría que matizar un poco las palabras de Zelensky, que podrían desembarcar, posiblemente, no vamos a cuestionar eso, ¿no? ¿Con qué capacidad real de atacar Rusia, de causar daños estratégicos, militares, civiles, etcétera, podría llevarse a cabo ese desembarco? Aquí hay que poner ya no un interrogante, sino una infinidad de ellos, porque, bueno, siempre podemos caer en la tentación de coger las frases un poco a medias, pero luego hay que llevarlas a la práctica. Aquí yo lo diría un poco también de aquella manera. Creo que es un órdago que Zelensky se está marcando, pero que realmente no va a suponer un cambio radical, precisamente por lo que decía. Una cosa es que, bueno, podemos vender que tropas ucranianas han invadido Rusia, ¿vale? Pero ¿por qué no lo ha hecho antes, precisamente cuando quiere usted recuperar Crimea, no? ¿Por qué no lo ha puesto ya en práctica cuando vamos camino de tres años? Bueno, primero porque no tiene la fuerza suficiente, porque por muchos medios que haya hay otros condicionantes que le frenan a ello, y segundo porque, o tercero, mejor dicho, hay algunas situaciones que Zelensky está propiciando que quizás no debería haber dado aquí a ellas, ¿no? Por tanto, estas declaraciones son una escalada, pero yo es que tampoco lo calificaría ya de escalada, sino que lo enmarcaría dentro de la normalidad bélica del discurso político que está llevando a cabo, por parte sobre todo de Zelensky, que ve que no es capaz de doblegar a Rusia, ni lo será, precisamente porque no tiene los medios humanos, los medios técnicos a lo mejor le sirven para resistir, pero por una cuestión de geografía y por una cuestión cuantitativa, Zelensky, Ucrania, no podrá hacer lo que Rusia sí puede hacer con Ucrania. Y aquí también hay que matizar lo que no ha hecho todavía, que esperaba hacer una semana, y que se ha encontrado con una resistencia y unas dificultades mayores. Aquí nuevamente podemos decir, bueno, claro, pero a lo mejor porque no ha querido, bueno, eso también podemos aceptarlo, pero sobre todo Zelensky nos tiene acostumbrados a una serie de declaraciones que más allá de que lo pueda contextualizar, como decía y ejemplificaba, con esto del desembarco en Rusia, bueno, pues si estamos hablando de un desembarco de mil, dos mil, tres mil efectivos, pues no creo que cause mucho impacto más allá de un disgusto, ¿no? Pero yo creo que Rusia podría repeler ese ataque o esa incursión sin problemas. Otra cosa es que dijéramos que quiere hacer una especie de desembarco de Normandía con el número de efectivos y con los recursos que eso conllevó. Pues no es lo mismo hablar de tres mil que treinta mil o cincuenta mil hombres, ¿no? Eso ya cambiará un poco las tornas, pero es que a día de hoy, tampoco creo que lo tenga ni a corto ni a largo, quizá a muy largo plazo sí, sí cambian las tornas y los países occidentales entran de lleno, pero en la situación actual Zelensky no tiene los medios para llevar a cabo una incursión en Rusia que desestabilice y sea capaz de doblegar a Rusia y poner fin a la guerra. Ya digo que en el sentido contrario sí podría ser más plausible, pero hay veces que podemos incluso decir que Zelensky parece que vive en un mundo paralelo, en una suerte de matrix o evaluar incluso si lo que dice lo dice realmente sabiendo la trascendencia y siendo consciente de la realidad de los actos y de las decisiones que se están tomando y de los discursos que tiene. Independientes de Zelensky, la noticia, como digo José, está en estos presuntos soldados norcoreanos que estarían en Rusia, ya hemos visto la reacción de Corea del Norte que dice que aunque esto fuera verdad se ajusta al derecho internacional, decía Putin que es el derecho soberano, que es un acuerdo que tienen ambos países y que ellos van a decidir cuándo y cómo lo ejecutan si es que lo ven necesario. Te quiero preguntar por esto, lo decíamos antes, ¿no José? Estamos a dos semanas de las elecciones en Estados Unidos y de repente sale esta noticia. No sé si tiene algo que ver y si también puede buscar justificar algún movimiento por parte de la OTAN o de Estados Unidos. Bueno, la verdad es que como se ha dibujado la Corea del Norte como el poco, a la prensa europea, a la prensa europea y maravillosamente bien sacar el espectro de Kim Jong-un avanzando, no sé, sobre Varsovia, sobre Lisboa. Pero vamos, aparte de eso, es pura propaganda. O sea, claro, a la población occidental Corea del Norte le da mucho miedo. Entonces que salga Corea del Norte en relaciones militares con Rusia evidentemente es un regalo maravilloso para la propaganda occidental. Pero por otro lado, hay que recordar que Corea del Norte, bueno, tiene unas carencias militares que Rusia sí le puede ayudar, por ejemplo en la aviación. Y que soldados de Corea del Norte se entrenen en Rusia, pues es tan normal como que soldados de Corea del Sur se entrenen en Estados Unidos o en Japón. Es decir, son, pues, acuerdos militares a los que llegan las partes. Entonces, si Corea del Sur puede mandar militares a Washington a, yo qué sé, a hacer maniobras o coordinar estados mayores, ¿por qué no puede hacer Corea del Norte con Rusia? Es la misma... En ese aspecto no lo veo muy preocupante. Y que luego, hombre, me imagino que la experiencia de combate de Ucrania, que además es una guerra que, en cierta manera, nos ha sorprendido bastante, porque por un lado es muy moderna y por otro lado es muy primitiva. O sea, tiene cosas que son de la Primera Guerra Mundial que dices, madre mía, ¿qué pasa esto a estas alturas? Entonces, me imagino que habrá muchos militares, no solamente de Corea del Norte, de muchos sitios, que querrán tener una experiencia del frente y de ver cómo es aquello. Yo creo que la guerra, en algunos aspectos, nos ha sorprendido mucho. Pues, por ejemplo, eso, ver cómo material muy refinado, como los tanques europeos, pues realmente son... En estas circunstancias es preferible tener una tecnología mucho más sencilla, mucho más fácil de reponer y mucho más práctica que cosas que, bueno, que exigen un mantenimiento que solo pueden tener Estados Unidos o Gran Bretaña y con una supremacía aérea completa. Entonces, bueno, hay muchos elementos en estas guerras, perdón, en esta guerra, que sí son... Vamos, yo creo que son de interés para todos los militares. Y Corea del Norte... Recuerda que Corea del Norte está en armisticio. O sea, no hay paz entre Corea del Norte y Corea del Sur. Están en armisticio. El armisticio significa que en cualquier momento pueden volver los tiros. Y además, tienen cierta afición a provocarse sus pequeñas crisis las dos Coreas. Entonces, bueno, claro, Corea del Norte ha dicho, pues vamos, ahora que tenemos aquí un escenario bastante... En algunos casos, quizá incluso bastante parecido al suyo, pues vamos a ver qué sucede. Porque recordemos que el territorio coreano es propicio por una guerra de posiciones. Tiene una serie de colinas y de bosques y de obstáculos naturales que, bueno, podrían favorecer un tipo de guerra de ese estilo. Entonces, bueno, es normal que Corea del Norte... Bueno, es normal que cualquier país se interese en eso. Porque realmente es la gran guerra de nuestro tiempo, ¿no? Y conviene tener experiencia de ella. Pues, Juan Antonio, lo mismo te quiero preguntar. ¿Qué opinas de estas informaciones sobre soldados norcoreanos? Y sobre todo, ¿qué sentido tienen, teniendo en cuenta cómo está también la situación en el campo de batalla? Bueno, mira, mi diagnóstico. Esto no es más que otra gigantesca maniobra de propaganda ridícula y bochornosa de la OTAN y norteamericana, fundamentalmente. Y lo voy a intentar resumir en cinco puntos. Porque aquí lo que hay que hacer, Seixin, son una serie de preguntas muy sencillas y aplicar el sentido común. No hay que tener información privilegiada, ni mucho menos esa información que dice la inteligencia occidental que tiene, pero que nunca muestra. Aquí nadie ha visto los soldados norcoreanos por ningún lado. Sí, hay un vídeo, hay un vídeo en el cual no hay ningún punto de referencia para saber si eso es en Siberia, en Laos o en Corea del Norte. Es decir, una cosa ridícula. La primera cuestión es, hay soldados norcoreanos en lucha dirigidos en Ucrania. ¿Y cuál es el problema? Pero tenemos que recordar aquí que aquí montaron la OTAN, una legión internacional a la que fueron a combatir 20.000 voluntarios o mercenarios a Ucrania. Tenemos que recordar que hemos visto cómo han vuelto fallecidos mercenarios colombianos, brasileños, franceses, británicos, muchísimos polacos, bálticos, suecos, holandeses, alemanes, austriacos. Seguimos con la lista. Muchos norteamericanos también, canadienses, australianos, incluso terroristas del ISIS llevados desde Siria. Tenemos que recordar esto. O sea, unos señores que llevan dos años y pico enviando voluntarios, entre comillas, mercenarios a través de empresas de contratistas militares occidentales o asesores, instructores y no sé cuántas cosas más. Allí en Ucrania se escandalizan porque puedan ir militares de Corea del Norte al frente. En base a un tratado de ayuda mutua que tiene Rusia con Corea conforme a derecho internacional y se escandalizan por eso. Es decir, esto es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos occidentales. Segundo, vamos a ver, enviar 10, 12.000 militares norcoreanos a un teatro de operaciones militares que tiene como frente una línea de más de 1.400 kilómetros en el cual hay 600.000 efectivos rusos y posiblemente algo más de efectivos ucranianos. ¿Qué cambio cualitativo van a representar 10.000 soldados norcoreanos? Hombre, por favor, es que no insulten más nuestra inteligencia, no nos tomen por tontos. Es decir, no tienen el más mínimo peso a la hora de cualquier cambio en el teatro de operaciones militares. Por último, es que irían a combatir a Kurs, porque en la zona de Kurs hay un trozo de territorio ruso que tiene ocupadas las fuerzas ucranianas. ¿Para qué? Si no hace falta. Miren, desde que comenzó la ofensiva ucraniana en Kurs ya han perdido el 50% de los 1.000 kilómetros cuadrados que habían entrado. Ya lo han perdido. Por ejemplo, en un tercio de lo que les queda hay 2.000 soldados ucranianos rodeados, cercados, que como no se relindan van a tener muy mal final. Y el otro dos tercios es una cuestión de dos meses, un mes, tres meses. ¿De verdad piensan que hacen falta 10.000 soldados norcoreanos para liberar lo que queda de Kurs? ¿Del trocito de ese territorio de Kurs? Hombre, por favor. Y por último, tantas pruebas, tantas pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Resulta que la información surge de los servicios de inteligencia ucranianos que van transmitidos a los servicios de inteligencia de Corea del Sur, y esto lo hacen público, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí ya se hacen eco todos. Como si los servicios de inteligencia ucranianos y los de Corea del Sur no estuvieran perfectamente interrelacionados con la CIA y el resto de los servicios de inteligencia de la OTAN, como para no conocer esas pruebas. ¿Por qué el señor Joyce Austin dice sí, sabemos que hay soldados norcoreanos, pero no sabemos qué han ido a hacer? Claro, es que igual están en un curso en Rusia, pero en función de ese tratado de ayuda mutua, o en unas maniobras. O han ido, como dice José, han ido a ver cómo se está realizando esta guerra en el frente para tener enseñanzas. Es decir, es que las cosas son mucho más sencillas si se aplica el sentido común. A mí a qué me suena, pues voy a decir a lo que me suena. Me suena que uno de los pocos países que todavía tiene almacenes llenos de municiones y armas, como es Corea del Sur, que hasta ahora se ha negado a enviar armas a Ucrania, de esta forma se justificaría, ante su propia opinión pública y ante la opinión pública de la comunidad internacional, que Corea del Sur tomara como una medida de respuesta ante el agravio del hecho de que se movieran tropas norcoreanas, que cediera a parte de esos almacenes de armas a Ucrania, dado que la OTAN ya no es capaz de surtir con suficiente armamento y munición las fuerzas ucranianas en los frentes. Esta es la realidad. Y lo demás son declaraciones claramente propagandísticas dentro de esa especie de manual que han escrito de cómo vamos a entontecer y a burlarnos de los ciudadanos europeos, norteamericanos y realmente de todo el mundo, contándoles historias de miedo sobre la gran avalancha de tropas norcoreanas que resulta que son 10.000. Yo, sinceramente, ni creo que vayan a ir, ni hacen falta, y en el caso de que fueran, tienen todo el derecho del mundo, visto lo que hemos visto durante dos años y pico en Ucrania, a que puedan ir voluntarios voluntarios o tropas norcoreanas, porque así lo decida un tratado de ayuda militar, un tratado estratégico que ha firmado dos estados soberanos conforme al derecho internacional. Y ya está, simplemente. Bueno, pues, dependientes de los soldados norcoreanos, lo que está claro es cómo está la situación en el frente. Está claro que, además, se acerca el invierno y Putin lo dejaba muy claro hace unos minutos. También ayer, en marco de la cumbre de los BRICS, Luis, decía que no va a haber ningún tipo de contesión. Hace Ocrania decía que Europa ya les ha engañado dos veces y que Rusia no va a cambiar más su posición, que todo lo que se acuerde tiene que ser a favor de Rusia. Bueno, y a lo mejor es porque tiene la fuerza suficiente como para saber que puede acabar decantando la balanza a su favor. Aquí, nuevamente, entramos dentro del discurso público de la toma de posesión de esas líneas rojas que cada uno sabemos que tiene de cara a una posible negociación, pero en una negociación también habría que recordar que ambas partes deben deceder. Otra cosa es que, a lo mejor, uno tenga las posiciones mucho más claras o tenga la fuerza suficiente como para imponer unas u otras, pero, a priori, habría que tener todo en cuenta. No quiero decir con ello que Ucrania tuviera muchas posibilidades de conseguir las demandas que podría plantear en una conferencia de paz o en unas negociaciones. Más bien sería el contrario. Rusia, por la capacidad que tiene, podría llegar a imponer sus intereses y sus objetivos de una manera más clara. Yo creo que, cuanto más dilatamos todo esto en el tiempo, más fatiga se va a generar, no solo por parte de los Estados miembros, también de las sociedades democráticas y va a acabar propiciando precisamente eso, que quien tenga o quien dé la imagen de debilidad no sea precisamente Rusia, sino que sea más bien el otro bando y ahí, pues a lo mejor, sí que es verdad que partiendo de esa violación del derecho internacional de una agresión a un país soberano, pues a lo mejor haya que envolver un poco la mirada hacia otro lado y acabar aceptando las demandas rusas. Por eso el gran debate yo creo que no, o la gran incógnita no es cuándo acabará esto, que también va ya de por sí una gran sombra que está lejos de clarificarse, sino que Ucrania, territorialmente hablando y socialmente también, por todo lo que está causando, todos los estragos que la guerra está causando en el país, será la que acabe perviviendo después de este conflicto. Si una Ucrania desmembrada, una Ucrania, obviamente, yo creo que Ucrania debe ya dar por pérdida a Crimea, por mucho que nos podamos enrocar y reclamar la vigencia de ciertos postulados, de facto lleva sin ser Ucrania y hay un control efectivo por parte de Rusia de esa parte de lo que entendíamos que era Ucrania, teniendo en cuenta las fronteras de los 90. En el Donbass quizá la situación cuanto menos cabría pensar en un nivel muy elevado de autonomía para esas regiones o sobre todo para la parte oriental, pero yo creo que cada vez o cuanto más tiempo pase habría que ir considerando el extremo contrario y es el que desde las cancillerías occidentales se intenta evitar por todos los medios y es la adquisición territorial de territorios en Ucrania por parte de Rusia. Es una estrategia que tampoco es nueva, Rusia lo ha ido implementando o ha ido ensayándola, mejor dicho, desde hace 15 años, recordemos, por ejemplo, las guerras de Osetia y Arjacia en el año 2008, esas situaciones de dificultad central en Nistria, ¿no? Por eso Moldavia ahora está tan asustada y pidiendo a marchas forzadas la adhesión, precisamente porque sabe que eso podría suponer mantener ciertas cosas a salvo, quizá pues con mucha razón, pero cuanto más tiempo nos dilatemos en este conflicto, que muchas veces pues entendemos que es casi de supervivencia vital para Europa y para los postulados de la sociedad internacional que hemos venido aplicando a lo largo de los últimos 80 años, pues habrá que tener más claro que a lo mejor las cesiones que cabe hacer, salvo que haya una hecatombe, nos volvamos todos locos y acabemos entrando en una tercera guerra mundial cuyos efectos pues son más inesperados que nunca, ¿no? Pero habrá que ir considerando ciertas cuestiones, sobre todo desde el punto de vista territorial. Pues muy rápido, José, te quiero preguntar por esta cuestión a ti también, Putin, que lo dejaba muy claro. que dice que no va a haber ninguna concesión a Ucrania. Hombre, si vemos el tema fríamente y sin ningún tipo de consideración a este tipo humanitario sentimental, cuanto más tiempo dure la guerra mejor para Rusia. O sea, cuanto más tiempo dure esto, Rusia solo puede vencer ya. Es cuestión de tiempo el que el Estado Ucranio se venga abajo. Y después de lo que ha pasado en Rusia en los últimos 6-7 años y sobre todo especialmente en el año previo de la crisis del Donbass, el año 2021 al 2022, me imagino que el propio pueblo ruso tampoco tiene muchas ganas de ceder en nada ya. O sea, la guerra no es que sea una guerra popular, pero es una guerra en la que la gente está dispuesta a pagar el precio, porque durante 10 años se han visto lo que ha pasado. Entonces, yo creo que Rusia ya está hablando en términos, para ponernos claramente, de capitulación. Rusia no puede permitir que el régimen de Zelensky sobreviva, Rusia no puede permitir que Ucrania entre en la OTAN, cualquier tipo de Ucrania, y el destino de Ucrania puede ser incorporarse como violorrusia a la Unión Euroasiática o acabar como la colonia del siglo XVIII. Pero ahora mismo ya hay una especie de matemática de la guerra que es un auténtico milagro o un desplome interno de Rusia que no parece que se vaya a producir precisamente, pues condena a Ucrania. Bueno, pero es una declaración muy breve, muy breve, muy breve. Son muy claras. En 2008 ya está reconocido por el propio gobierno georgiano y por los tribunales georgianos que el responsable de esa guerra fue Zahashvili, que inició una agresión contra las tropas de paz rusa en Osetia. Es decir, no fue una agresión rusa. Lo digo por la cantina permanente que tenemos que la agresión rusa es de Chechenia, etcétera. Y sobre Moldavia si queréis un día hablamos sobre la democracia moldava. Los pendientes de Moldavia y de Georgia que sin duda están en el foco también en esta semana. Nos quedamos en tiempo de más. Muchas gracias. Gris, Juan Antonio, José, un placer como siempre tenerlos por aquí. Muchas gracias. Buen día. Gracias. 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 ¡Gracias!